Día 9, para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el arte de bendecir de Pierre Prader-Bahn. Un corazón lleno de bendiciones. Para ello te sugiero una dosis de constancia y perseverancia en la práctica de bendecir para crear el hábito, dándote el permiso de reprogramar el modelo mental de juicio y condena resentimiento por pensamientos positivos de bendición. Cultiva tu jardín, abónalo con pensamientos amorosos, positivos y de bendiciones. Observa cómo crecen bellas plantas con flores de colores y hermosos frutos dulces y deliciosos aromas. El arte de bendecir es una de las numerosas formas que toma el amor, viene siendo el lenguaje universal con que el ser humano puede accesar, comprender y practicar. El día de hoy te invito a que enfoques toda tu atención en bendecir lo que posees. Un buen ejercicio sería empezar por bendecir nuestros alimentos, los que se encuentran hoy en nuestra mesa. Un ejemplo pudiese ser bendecir el maíz con el que se realizaron las arepas en este desayuno. Y a su vez, al bendecir esas arepas, estoy bendiciendo a quien sembró el maíz, estoy bendiciendo a quien lo regó, estoy bendiciendo a quien lo cosechó, estoy bendiciendo a quienes procesaron ese maíz, Puedes estar construyendo una red de bendiciones que seguro cubrirá la tierra. Y este ejercicio permitirá abrirte perspectivas asombrosas. Aquí cabe resaltar el pensamiento de que en lo que te enfocas, en donde colocas tu atención, allí estás tú. Y también que lo que doy lo recibo de vuelta. Toda bendición es prosperidad. Regalo bendiciones porque lo estoy practicando. Y a su vez, las recibo multiplicadas en el tiempo.